Pues nos encontramos aquí en... Ahora nos toca estar en el jeep Cuéntale, muéntale que hace la camionetita Y el gancho se lo que hace la camionetita Ahí está No, no, ponle dos Ponle dos por dos para que saquen Ponle las dos Ponle las dos para que cole Como madre ¿Te acuerdas del tronco? Desman, el auto El tronco que estaba allá Las torugas Eso es para Desman, el auto estamos... Muy frescos todos Ahí está las torugas Ahora, ahora sí Empiezan las coleadas, chamaco Empiezan las coleadas Aquí vamos La primera coleada De las botellas No cerrame, dale ¡Ay, hijo de puta! 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 Gracias por ver el video